Hola, 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 penguritas y penguritas, ¿cómo estamos? El día de hoy estamos con Ale Hola, hola Con Morita Hola Y con Deni Hola Estamos aquí todos chicos, un grupo feliz, happy, muy contento Y el día de hoy El grupo sin nombre El grupo sin nombre Y adivinen, ¿qué vamos a jugar el día de hoy? No sé, yo veo normal Salimos del closet No, vamos a jugar a la ruleta Sí Una ruleta es... Ahorita te lo vas a descubrir A ver, les voy a explicar Tenemos que agarrar el arco que está aquí adentro Y tenemos que dispararle el color que queramos Luego tenemos que abrir la puerta de ese color Y equiparnos de armadura para el final pelear Y el que mejor pelee Va a ser el mejor del mundo Es uno versus uno, equipo de dos No, va a ser todos contra todos Ok, ok Bueno, tengo el arco, a ver El que lo atrape, el que lo atrape Uno, dos, dos ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Yo lo tienes! ¡Vamos a la ruleta! ¡Déale! ¡Dispara, dale, dispara! ¿A cuál quieres? ¡Azal! ¡Vamos! Abre la puerta, Sol, abre la puerta ¿Qué te salió? Otro arco ¿Qué es eso? ¿Un arco? Otro arco le tocó ¡Madre mía, guárdalo, guárdalo! ¡Guárdalo, dale, guárdalo! ¡A ver! ¡Una, a ver! ¡Una! ¡A amarillo! A ver, vamos a ver qué le sale ¿Qué le salió? ¿Qué le salió? ¡Hala, una piscola! ¡No, no! ¡Esa es una de las mejores! ¡A ver, dame el arco, marita! Ok ¡Dáselo, a vení! ¡Déselo, a ver! 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 ¡Espera, no tengo flechas! ¡La flecha, ¿dónde están? ¡La flecha! ¡¿Dónde están? ¡La flecha! ¡Ya! ¡Ya tengo! Voy a darle a él... ¡Rojo! ¡Dame flechas! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Vira, a ver, a ver! ¡Me salió rojo! ¡A morir, no tiene flecha! ¡No! ¡Una espada de madera! ¡Miren! ¡No! ¡A ver, va, vení, va, vení! ¡Le doy al último! ¡Al verde, al verde, al verde! ¡Verde! ¡Pum! ¡No! ¡No! ¡Verde! ¡A ver, a ver! ¿Qué le salió, qué le salió? ¿Qué le salió, qué le salió? ¡Un espate de baby! ¡Uy! ¡Otra ronda, otra ronda! ¿Quién empezó la anterior? ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ahí está el arco! ¿Pero hay el arco? ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Dispárale! ¡Vamos! ¡No, ¿qué pasa? ¿Por qué me tiras hacia allá? ¡Que se ha estado! A ver... ¡Dime un color, dime un color! No, dilo, tú eres el que elige y yo no. ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Vamos, vamos hacia el rojo! ¡Morita, te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Vamos al rojo! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¿Qué salió, qué salió, qué salió? ¡Ve, ve! ¿Qué salió? ¡Uy, una espada! ¡Ale! ¡Hala! ¡Sigue, morita! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Dame el arco, dame el arco! ¿Quién lo tiene? ¡Lo tiene Ale, lo tiene Ale! ¡Ale, dame el arco! ¡Ale, dame el arco! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Vamos, morita! ¡Una flecha! ¿Ah? ¡Eres un tonto! ¡Ya tengo muchas! ¡Toma, toma! ¡Ahí está, ahí está! ¡Salud, salud! ¡A ver! ¡No, rojo ya está! ¡Rojo ya está! ¡Rojo ya está! ¡Ya! ¡Azul! ¡Azul! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¿Qué le salió? ¡Pistola de diamante! ¡Nooo! ¡Pero qué es eso! ¡Solo! Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo ¡Toma, toma, toma! ¡El arco, el arco! ¡Toma, ahí está! Voy yo, voy yo, chicos A ver... ¡El amarillo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡El amarillo! ¡Vamos, vamos! ¡A ver, a ver! ¡Ven, ven, ven! ¡Ay! ¡Uy! ¡Miren esto! ¡Unas cosas de... ¡Ale, la, la, la! ¡Cuidado! A ver... ¡Sigue, Benny! ¡Sigue, Benny! ¡Toma, Benny! ¡Ahí está el arco, ahí está el arco! ¡Otra vez! ¡Queda ahí! ¡Verde! ¡Otra vez! ¡Verde! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A ver! ¡Pero es así! ¿Qué le salió? ¡Uy! ¡Lo mismo que yo! ¡Yo era Kelly! ¡Hala! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Otra vez! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Te lo pongo aquí, te lo pongo aquí! ¡Esa, esa, esa! ¡Vamos! ¡Quiero verde! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Al verde! ¡Al verde! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Qué, qué! ¡Uy! ¡¿Qué le salió? ¡Una sierra! ¡Una sierra! ¡No! ¡Eso está bueno! ¡Aquí, vamos, vamos! ¡Aquí, vamos! ¡Aquí, vamos! ¡El arco! ¡El arco, el arco! ¡A ver! ¡Uy! ¡A ver! ¡Rojo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Morita, dónde está! ¡Aquí, morita! ¡Aquí! ¡Morita! ¡Acá, acá, acá! ¡A ver! ¡Pistola de hierro! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Le salieron todas las pistolas a esta mujer! ¡Dame, dame, dame! ¡Pero qué pasa! ¡Ivo a Graquetín, es igual que Tivo! ¡Y ahí encontré su...! ¡No te entiendo! ¡A ver, yo quiero azul! ¡Vamos, dame, dame, dame! ¡Vamos, dame, dame, dame! ¡Acá, acá, acá! ¡A ver! ¡Ay, no! ¡Me toca lo peor! ¡Una herramienta! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, morita! ¡Vení! ¡Quién sigue! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Me toca el amarillo, entonces! ¡A ver! ¡A ver! ¡Pum! ¡Vaya! ¡A la amarilla, la amarilla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ver! ¿Qué le tocó? ¿Una metadeta? ¡No metadeta! ¡No! ¡Arma! ¡Es la mejor arma! ¡Otra ronda! ¡La última, la última! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡Quiero, quiero el, el, el! ¡Vamos, vamos! ¡El rabo! ¡Es la última, es la última! ¡Vamos, vamos! ¡Aca, acá, acá! ¡A ver! ¿Qué le salió? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¡Eso tiene poder! ¡Voy, vamos! ¡Uno! ¡Uno! ¿Qué es eso? ¡Uno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue, morita! ¡Aquí está, morita! ¡Toma! ¡Aquí está, ahí está! ¡A ver! ¡Verde! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos al verde! ¡Vamos al beñe! ¡Verde! 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 ¡A ver, a ver! ¡Vamos! ¡Mosquete! ¡Mosquete! ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¡Mosquete! ¡Es una escopeta, mira! ¡No, no, no! ¡Pero esa escopeta tiene algo malo y es que no tiene balas! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ok! Yo me olvidé de poner de dos. ¡No, no hay balas para esa escopeta! ¡Tocate, tocate, tocate! A ver, ¿cuál falta? El azul y el amarillo. Azul y amarillo. Y a ver, ¿dónde caiga? ¡Amarillo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A ver, a ver qué sale. ¿Qué sale? ¡Ah! ¡Lo mismo que Ale! ¡Mira! ¡Hula! ¡Hula! ¡Guau! ¡Vamos, vamos! ¡Falta el último! ¡El último, chicos! ¡Vengan! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Se me caigo! ¡Ahí está! ¡Toma, Benny! ¡Ahí está! ¡A ver, me toca el azul! ¡Yo creo que se va a hacer una arpa, abuela! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡A la zona, a la zona, a la zona! ¡Hombre, me traí el azul! ¡Ay, no, no, no! ¡No me lo puedo creer! ¿Y ahora? ¡Ahora vengan, chicos! ¡Vengan, vengan para acá! ¡No vayan a entrar acá! ¡No vayan a entrar acá todavía! ¡Vengan! ¡Ok! ¡Cuando entremos, tenemos que irnos en cada esquina, cada uno, chicos! ¡Y cuando estemos en cada esquina, tiene que empezar la peli! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Todos, todos, váyanse para una esquina! ¡Váyanse para una esquina! ¡Todos, todas, todas! ¡Vamos, yo ya tengo mi esquina! ¡Ya tengo mi esquina también! ¡Ok! ¡Yo también! ¡Les explico! ¡Todos en survival! ¡Y el último en pie! ¡Es el que gana este mapa, compañeras! ¡A la una! ¡Qué! ¡El que haga trampa! ¡El que haga trampa se va baneado! ¡A la una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vámonos! ¡No, no, 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 no! ¡Tres! ¡A ver, Timo! ¡Yo no quiero verlas! ¡Yo no quiero verlas! ¡Yo no quiero verlas! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Que eso está difícil! ¡Hula! ¡Hula! ¿Qué pasa? ¡No, no, no, no! ¡Que tiene metrayeta! ¡Que tiene... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡BENY tiene metrayeta! ¡Sí, sí! ¡Pero! ¡BENY! ¡Es el más peligroso! ¡Me voy a morir! ¡No! ¡Mátalo, mátalo! ¡Métalo! ¡Que vayas! ¡Qué vayas! ¡No, Benny! ¡No, Benny! ¡Me voy a morir! ¡Tama! ¡Vama! ¡Vama! ¡Vama, Benny! ¡Ya murió, Morita! ¡Me mató, Ale! ¡Te mató, Ale! ¡No! 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 ¡Me mataron a mí! ¡A ver, este poquito! ¡Quiero ver esa pelea! ¡Quiero ver esa pelea! ¡Ya no te cuantas! ¡Ya no te cuantas! ¡Ya no te cuantas! ¡A ver! ¡Gané! ¡No! ¡Gané! ¡No, Ale! ¡Ha ganado, Ale! ¡Chicos! ¡Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho este mapa! ¡Lo hicimos con mucho amor y diversión! ¡Si les ha gustado, dejen su like! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye! ¡Woo! ¡Woo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!